Puedes disfrutar de toda la manifestación de la vida, desde un árbol hasta las exhibiciones de las tiendas de Tiffany's. Es la vida. Y no necesariamente, en esa etapa no necesitas tener nada, porque ya estás disfrutando de todo eso. Esto es maravilloso, un sentimiento de abundancia, pero en el fondo tienes que haber una conexión. La tiene que haber porque es cierto y necesario y poderoso para la quietud. Mientras caminas, tal vez por la quinta avenida, mirándotelo todo, necesitas tener una conexión más fuerte de la quinta avenida que en el medio del bosque. Pero no es que no puedas estar en la quinta avenida. Sí puedes. Entonces, si caminas en medio de una gran ciudad, por supuesto que obtienes tensión, se mueve todo de un lado a otro. Al permanecer arraigado en ese campo, para que no seas dependiente en su entorno para sentirte en paz. Si dependes de tu entorno para sentirte en paz, entonces, oh, no puedo estar más en paz aquí. Necesito salir a otro lado. Si he mencionado a menudo, por supuesto, que la naturaleza es útil, que es maravilloso salir a la naturaleza. Pero si dependes de la naturaleza para volverte tranquilo y pacífico, entonces tu vida se vuelve restringida. Y todavía falta profundidad. Dependes de un determinado entorno. Bien, puedes. Amas la naturaleza y eso es maravilloso. Te encanta la naturaleza y eso es maravilloso. Pero depende de que no puedes llevarte a ese estado de vida a la ciudad. Requiere mayor profundidad e identidad. Estad de alerta para que puedas disfrutar de la vitalidad en todas partes donde estés. En todas las manifestaciones de la vida. Considéralas como un juego temporal. El juego temporal de formas. Porque eso es lo que es. No hay nada permanente. Nada permanente. Si tomas una fotografía de la película de, digamos, quedemos en la quinta avenida. Se representa toda la ciudad de todas las calles. En este caso, si llevas una cámara de cine a la quinta avenida y la gente va corriendo por la calle. Y unos años más tarde, digamos 50 años, miras la película y la mayoría de las personas corriendo por la quinta avenida ya la habrán desaparecido. No solo de la quinta avenida, sino del planeta. Entonces, en última instancia, ven formas que son insustanciales y ocupan asuntos de sus juegos. Lo llaman negocio, pero es juego. Y por ello, es serio, pero no lo es. Es un juego de la vida. E incluye Wall Street. Si sabes que es un juego, está bien, pero solo puedes saber que es un juego. Estando conectado con aquello que es profundo en las formas de ti mismo. Entonces, reconoces las formas como un juego de las formas. Pero si no estás conectado de tu ser en ti mismo, no reconoces el movimiento de las formas como un juego de las formas. Para ti, eso es todo lo que hay. Entonces, luego viene la necesidad. Necesito estos formularios para hacerme feliz. Y surge una preocupación. Seriedad sobre las formas. Porque eso es todo lo que parece tener. Entonces, te pones excesivamente ansioso por la forma de la vida. ¿Y todo es muy serio? Por eso, la mayoría de la gente en las grandes ciudades se toma en serio sus asuntos. Y hay miedo detrás de la seriedad. Hablan en serio porque en última instancia es un estado de miedo oculto por sí mismo. Están tratando de llegar a alguna parte. Nunca llegan allí. Por siempre están en camino a algún lugar importante para lograrlo. Nunca lo logran. Porque podrían hacer y luego hay algo más. Falta. No es abundancia. No puede haber un verdadero sentimiento de abundancia si no reconoces la naturaleza lúdica del mundo. El mundo depende de las formas para tu sensación de plenitud. No hay abundancia. No hay. Simplemente estás buscando más formas para llenar tu vida. Oh, sí, entonces, aquí tenemos el nivel más fundamental que es la abundancia de estar en contacto con tu fuente de vida dentro de ti. Reconocerla como la esencia de quién eres, por supuesto. Y luego mira a tu alrededor y experimenta el mundo sensorial. ¿Qué mundo? Y luego podrás participar en la obra esta de sin perderte por completo en ella y disfrutar del juego de las formas. Y luego, al hacer esta experiencia, experimentas otro nivel de abundancia que es la abundancia de las experiencias. Esas experiencias de la vida de diversas maneras. a través de dónde vas, lo que haces, las relaciones, e incluso la experiencia sensorial. E incluso allí no te pierdes en eso. Incluso puedes disfrutar de la comida. Oh, sale bien, sabe bien. Y sin el disfrute adictivo. Ese adictivo de la comida que es muy diferente. Te digo, oh, necesito más, más de esto. Y luego viene, y necesitas, necesito tomarlo. Inhalas aire, chasqueando, inhalas. Más, más. Bebe otro, bebe otros. Y bebes. Sexo, necesito más. Y te saca de ti. Te saca. ¿Dónde está el próximo objeto sexual? Y por supuesto, te atrae allí algo. Puedes disfrutar de la experiencia sensorial. Sin volverte adicto a la experiencia sensorial. Y eso es poder disfrutar de la experiencia sensorial. Cualquier cosa que hagas también es abundancia. Esa abundancia es parte de la plenitud de tu vida. Y entonces es posible que también llegues cosas a tu vida. Y entonces podrás disfrutar de las cosas también. Por lo que son. Sin preocuparte por poseerlas. Sin miedo a perderlas. ¿Son disfrutas de algo hermoso? ¿Por qué no? Pero no acumular obsesivamente. No acumular obsesivamente. Una tras otra sin sentido. ¿Para honrar el mundo de las cosas también? No. Es parte de estar aquí. Así que como las cosas te llegan en realidad. No eres. Necesitas buscar la abundancia para el bien de la abundancia. Tienes que ir al lugar de la abundancia. De ahí y se manifiestan distintos niveles en tu vida. Puede incluir el nivel más externo. Puede incluir las cosas que llegan a ti. Todo lo que Jesús ya dijo en el Nuevo Testamento. Busca solo esa conexión como una fuente dentro de ti. A lo que yo llamo el reino de los cielos. Y todas las demás cosas que pensabas, que necesitabas por tu felicidad, te serán añadidas. ¿Sí? Y así es. ¿Pensaste que lo necesitabas? No lo necesitas para tu felicidad. Pero se agregarán. Así que apreciar las cosas bellas es parte de la abundancia. Y no siempre es necesario poseer lo que se aprecia. Puedes apreciar por un tiempo cosas hermosas que ves, que alguien más la tiene. Puedes decir, oh, qué cosa tan hermosa que tienes. Sin sentirte obligado a decir, también necesito esto. Lo agradezco. Usted puede mirar, observar. Cuando vivía en Londres, a veces me gustaba caminar por Street, en Bourne Street, donde están las tiendas caras, y mirar por los escaparates, no me permitiría ni un solo artículo de lo que vi en esa semana, pero realmente no lo quería. Solo disfrutar de alguna de las cosas hermosas. Dos minutos, suficiente, ya lo he disfrutado. No podría haberlo comprado, pero realmente no lo necesitaba. No creo que lo hubiera comprado. Tal vez dos cosas podría haber comprado, pero no más. Así que puedes visitar la casa de alguien y decir, qué lindo, qué hermoso. Sin mencionar, oh, qué casa, qué... ¿Qué es esto y mucho más cara que la mía? Solía ser una costumbre en España. Probablemente ya no lo es, porque el país se ha modernizado, pero... Cuando visitaste a la casa de alguien, decías, oh, esto es hermoso. El enfriteón diría inmediatamente, tómalo, es tuyo. Por supuesto, se supone que no debes tomarlo. Se vería sorprendido, algunos extranjeros cometieron ese error. Así que, querer algo, manifestar abundancia material en tu vida, tal vez no sea la forma correcta de hacerlo, a través... Porque te estás concentrando en la capa externa de la abundancia. E incluso, si logras manifestar abundancia en el nivel externo, eso no te dará la verdadera sensación de abundancia. No, en otras palabras, no te hará feliz. No te satisfará, excepto por unos días. La nueva posición, brillante, sea lo que sea, y ahí la miras. La tengo, es mío. Y después de unos días, una semana o dos, o un mes, desaparece esa sensación. ¿Qué es esto? Ya no es tan gratificante conducir una Ferrari, o lo que sea. No hay nada malo con la Ferrari, pero si busca felicidad, busca la satisfacción en Ferrari, y que te dé la sensación de... no funcionará por tanto tiempo. Sí, simplemente, la experiencia de disfrutar esa experiencia. Es un asunto diferente. Hay una diferencia aquí. Así que, no condenes el mundo de las cosas. No lo condenes. Disfruta. Siente lo que han hecho tradicionalmente muchas personas religiosas. Tenían miedo. Entonces, no vayas por allí. No debes tener posesiones en muchas órdenes religiosas, cristianos, sino también en otras religiones. Monjes, monjas, no debían tener ninguna posesión. Ninguna posesión en algunas tradiciones, a los monjes budistas, no se les permitía tocar el dinero. Por supuesto. ¿Pudo haber alguna razón detrás de esto, que sería un mayor? Sí, por supuesto. Si podrías tocar el dinero, si estuvieras libre de apego al dinero que tocas, uno no está pegado a eso. Y luego puedes tocarlo. ¿Está bien? En ese caso, ¿está bien? En lugar de ser un... Por supuesto, no se les permite tocar a una mujer. Es peligroso porque, por supuesto, el razonamiento te dejará completamente inconsciente. El impulso sexual surgirá en ti y te dejará totalmente inconsciente. Quizás esa sea la razón por la que algunas mujeres se cubren. Estás bien asustados. Podría ser un caos. Y aún así, si estás conectado con una fuente, entonces todo eso no es un problema. Y entonces, la manifestar esa abundancia no es realmente la manera correcta. Vayan a la fuente. Permitan que la abundancia provengan de ella. Si desean manifestar en tu vida, comienzas con la fuente, luego pasas a disfrutar de todas las formas de tu vida y de la vida y el siguiente nivel de abundancia. Entonces disfrutas relacionándote con las formas de la vida. El juego de cualquier cosa que hagas en la vida lo disfrutas. Entonces, es así como a partir de ese disfrute de lo que haces en las formas, esa energía probablemente también trae cosas a tu vida, formas que antes pensabas que las necesitabas para sentir abundancia. Pero eso viene como la guinda del pastel. Y es posible que las regales nuevamente se vienen y las tienes. Simplemente he tenido esto por un tiempo y lo tienes. Entonces el flujo está ahí maravillosamente. A medida que das cosas, vienen cosas nuevas. Y si te quitan todo, también está bien. Estás más contento con eso. Así que manifiesta abundancia desde adentro hacia afuera, no desde afuera, esperando que vayas a encontrar algún estado interno a través de las cosas externas. Ese es el dilema para muchas personas que practican la manifestación. La cual, por supuesto, la manifestación es algo que puedes utilizar. Y funciona si se hace correctamente. pero el dilema a la falacia es la creencia. La creencia de cualquier cosa que se manifiestes te hará feliz. Es buscar la plenitud de la vida primero a través de la que manifiestes, después a través de las cosas. Y eso realmente no funciona. Entonces, cuando la gente manifiesta algo de esa manera en sus vidas, algo material, externo, inicialmente están bastante eufóricos. Oh, lo tengo, tengo la casa, lo que sea, quería que manifestar. Oh. Y luego, esa manifestación desaparece por completo. Y después de un tiempo genera sus propios problemas. Un nuevo nivel de problemas, una nueva sensación de plenitud no permanece. No se queda con ellos. En realidad, nada puede dártelo. Creas y el verdadero sentimiento de eso y lo que implica que nada de lo que consigas en el futuro puede llevarte allí. No significa eso. Tienes que empezar con eso. Necesitas pedir que las cosas sean diferentes en tu vida. Comienza aquí y ahora donde estás. Tu interior, tu vida y ves que puedas encontrar ese lugar en tu interior que manifieste la vida que nace continuamente en abundancia. Pero que en sí misma es intemporal. La conciencia misma. No. No. No.